buenos días familia me encuentro ahora mismo en la provincia de pinal del río en el pueblito de viñales un pueblito agrícola un pueblito súper espectacular hoy voy a estar mostrándole lo que voy a estar haciendo durante el día de hoy este hoy prácticamente vamos a correr caballo vamos a en busca de buena música y de disfrute familiar les voy a mostrar este sitio porque esto está brutal estoy aquí en un techo esta gente vive en un verdadero paraíso de verdad que sí de alto cedro voy para marcané llego a puesto voy para mayarín ya nos trajeron los caballos vamos a dar una excursión en caballo por un cafetal y por unos tabacos vamos ahora a desayunar aquí se respira paz aquí se respira campo se respira muchas cosas únicas nos vemos en breve ya oficial ya estaba aquí en el caballito écharse para acá si el caballito se quiere comer el maíz no lo puedo dejar a ti él es un saludito estamos gozando vamos a correr para adentro por la finca para adentro ya estamos aquí en la primera parada después de como 45 minutos caballo vamos ahora al templo que nos van a dar una charla de tabaco café y seguimos las paradas de verdad que esto es espectacular tiene los caballitos el mío se llama caramelo hay otro que se llama tronco otro se llama pepe mojito muchos caballitos muy importante nunca te le pares detrás a un caballo que te puede dar una senda patada que va a ser lo horrible que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar para que sepa cómo es la calidad a la hora de quemar debe quemar circular de un centímetro dos centímetros de color blanco a gris sin caer es que tiene calidad si es blanco si es negro y se cae y se cae es que no es normal o tiene tabaco sin fermentación o tiene hojas de mamá si que está con mezclado con cosas nuevas con las de plátano y porquería todos los cigarros cubanos los famosos cigarros cubanos se hacen con la mano todos los cigarros habanos las cajas por fuera y son hechos a mano todas las cajas yo después les voy a mostrar cajas en mi casa y se hechos mamá y vale estoy haciendo una descartida en esta casa tengo mejores condiciones yo como tabaco que hay yo lo tengo que apagar los patitos porque no puedo bajar tanto me dan un picol por la boca y este no este no es grande amigo se tiene procesos de fermentación a través de fruta en la fábrica un cigarros está así le ponen una prensa para traerle la humedad y darle buena forma pero también en la fábrica le ponen arriba protección un cigarros en la fábrica dura hasta 10 años un cigarros criollo dura 2 años y medio o 3 años no tiene química se mete dentro de una bolsa en un lugar fresco se guarda si nosotros siempre lo ponemos en yagua la yagua es el material de la palma real que es muy utilizada por el estado y la familia para final los cigarros lo vamos a envolver con la última hoja que es solo una hoja más fina hoy aquí recuerden que solamente le estamos haciendo una demostración una demostración esto se hace en la noche entre la familia hay más tiempo hay más humedad ahora por el día es muy seco y se seca la hoja porque por ahí en la casa en la casa una tarea de hogar como cuánto por hora se hace más o menos depende de la habilidad entre más le pasa la mano a la gente entra eso lo explicaba a él entre más le pasa la mano más alegre y el día que está mal coge el escobo y huye es que será que yo le paso la mano a mi chica porque estoy acostumbrado al tabaco ahí tenemos a Israel y a Carlos los mejores productores de de viñales y de toda Cuba orgánico y ahora estamos acá y ahora estamos acá en un lugar que vamos a probar guarapo de caña hecho 100% orgánico natural en el valle de viñales en el valle de viñales lo más lindo de esta zona de Pinar del Río con un lugar que nos va a ir a la casa y el valle de viñales lo más lindo de la casa que nos va a ir a la casa y que nos va a ir a la casa a la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos visitando el hogar de esta familia que nos van a deleitar con el guarapo y les voy a enseñar lo bonito y lo campestre casualmente estamos hoy en el día del campesino el 17 de mayo aquí miren aquí las ovejitas y los palitos de guayaba pues ya terminamos la corrida de caballo cayó un aguacero como decimos en Naranjito de tres pares hasta casi ahora que se escampó ahora vamos de camino al pobladito de aquí a ver que encontramos en los negocios cerveza cristal muy buena cerveza de verdad que se la recomiendo altamente recomendada salud salud gracias 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 ¡Lula! 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 ¡Suscríbete al canal!